El último jueves, en horas de la mañana, alumnos del Colegio Mecenas concretaron su proyecto Mecenas Solidario en el Hogar de Ancianos de Corrientes. Así es, gracias por acompañarnos y estamos con alumnos de cuarto año de las dos orientaciones que ofrecemos este año, tanto la Economía y Administración como de Ciencias Naturales, un contingente de 28 alumnos y estamos haciendo nuestra visita post-cierre de trimestre y colaborando con el Hogar de Ancianos. Toda la comunidad ha participado activamente con elementos de limpieza, higiene personal, alimentos no perecederos, así que estamos felices por esta visita que estamos haciendo hoy. ¿Cómo se inicia esta relación con el Hogar de Ancianos? Bueno, en principio trabajando el tema de los valores, como ser la solidaridad y el contacto con las organizaciones que nos circuncundan, digamos, que están alrededor nuestro y con las que nosotros deseamos interactuar. Lo que deseamos desde Mecenas es la formación integral de los alumnos, entonces el contacto con la comunidad es muy importante y a partir de ese contacto se gestan este tipo de proyectos donde trabajamos lo emocional, lo solidario y el contacto con la realidad. Un proyecto que además lleva varios años aquí en el Hogar de Ancianos. Sí, esa es la idea, que podamos continuar porque sabemos que venir solo una vez y retirarnos no hace mucho y este contacto permanente también hace que cada chico vaya conociendo y transmitiendo de boca a boca a sus hermanitos y a todos para continuar acá. Luego de la visita al Hogar de Ancianos, seguramente esto continúa en las aulas, el trabajo. Sí, sí, por supuesto que sí, desde todas las áreas casi, desde la organización, desde los valores, desde formación ética y desde esta inclusión de comunidad y escuela y familia a poder colaborar con la sociedad toda. Saldo que deja la visita. Y siempre nos vamos contentos, emocionados, los chicos van movilizados porque no se ama lo que no se conoce y es una forma de que puedan ir conociendo todo. El mensaje para sus alumnos, profesor. Bueno, como les decimos siempre, que disfruten, que estén en contacto con los abuelos, que se llenen de emoción, de cariño y que valoren la familia sobre todo.